Mientras se van incorporando, primero dar las gracias a todas y a todos los que habéis venido desde Huelva, Valladolid, Granada, Costa de Granada, Barcelona, León y no sé cuánto sitio más. Presentar a Mercedes es fácil y es difícil. Es fácil porque es amiga, es una profesora de la Universidad Complutense y tenéis parte de su currículum dentro de la carpeta. Pero yo creo que, dejando atrás noches de terror y miedo, yo me levanto en un amanecer maravillosamente claro. Yo me levanto trayendo los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Este poema de Maya Angelou, yo creo que brota de la esperanza y la rebeldía. Y la rebeldía y la esperanza son las pedagogías queer de las que no va a hablar Mercedes. ¡Qué bonito! Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí un sábado. Me parece, bueno, pues de agradecer. Muchas gracias por haberme invitado, a Miguel Ángel por hacerlo todo súper fácil. Yo quiero presentarme mínimamente para empezar. Soy merce, soy gorda, tengo pelo de oveja, soy políticamente bollera. ¿Por qué digo esto? Esta es una de las claves de lo que está pasando en los centros y es una de las claves de las pedagogías queer. El empoderamiento es lo que somos. Y ya te estoy diciendo que soy bollera. ¿Me vas a insultar? ¿Bollera? Jolín, pues invéntate un sinónimo, aunque sea, ¿no? Vaya, que lo acabo de contar. Esto es lo que hemos visto después de un montón de talleres para ver qué pasaba en los centros en relación con los insultos, en relación con las agresiones, en relación con la normatividad que viene de lo social, qué es lo que pasa y cómo se producen estas claves, en este caso, de acoso. Claro, una de las claves de las pedagogías queer es el empoderamiento en lo que somos. Pues yo soy lo que os acabo de decir. Claro, yo os he contado mis motivos de opresión. ¿Cuáles son mis privilegios? Decidme alguno, que lo sabéis, sin conocerme. ¿Soy blanca? ¿Qué más? ¿Occidental? ¿Soy cis? Bueno, soy cis, esto lo digo yo ahora, podría no serlo, soy cis. Soy profesora la complutense, tengo un salario a fin de mes, un contrato indefinido, vaya, o sea, es que tengo mogollón de privilegios, ¿eh? Estas son las claves, varias de las claves, ¿no? De las pedagogías queer, ¿no? Estas opresiones y privilegios de los que partimos como docentes, ¿no? Lo primero, y también las de nuestro alumnado, ¿no? Cómo enganchar con, nada es neutral en la escuela, esto lo sabéis, ¿no? Entonces, y estas relaciones de poder, de subalteridad, de tolerantes y tolerados, ¿no? Dentro del aula, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, muy rápidamente, porque además son cosas que yo creo que hemos, bueno, pues que yo creo que Yauma también ha comentado, ¿no? Y las intervenciones, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel social? Porque las pedagogías queer un poco, claro, es muy difícil, porque las pedagogías queer parten de la teoría queer, ¿os suena la teoría queer? ¿Qué claves tiene la teoría queer? ¿De qué parte? ¿De qué colectivo parte? Realmente parte de un colectivo LGBT, porque, claro, porque si yo digo la palabra gay, vaya, ¿en qué pensáis? ¿En un chico o en una chica? En un chico. ¿Cómo es ese chico? Contadme así, este chico que os viene, este chico gay que os viene. Es guapísimo, es guapísimo. ¿Está gordo? No, no, tiene un poquito de pluma petampa, un poco de pluma, está flaco, ¿eh? No, no, sin diversidad funcional, es blanco, tal vez incluso musculado, baila bien y todo, vaya, vaya, bueno. Claro, cuando este concepto gay es el concepto LGBT a nivel internacional, y entonces en los años 80 hay mujeres racializadas, pobres, trans, no binarias, que dicen que cuando decís gay, esto yo no soy, yo lo que soy es bollera, trabelo, lo que fuera, ¿no? Y entonces esta parte de empoderamiento en lo raro, la teoría queer es la teoría raruna. Claro, esto, esto que claro, parte de la calle, pero luego llega a la academia, a toda la parte académica, desde la filosofía más, guau, que empiezas a leer y dices, ostras, que aterriza todo esto, que realmente era muy potente, toda la parte de teoría queer, de ruptura de la norma, sobre la base inicial de lo LGBT, aterrízalo al aula, y aterrízalo al aula de infantil, de primaria, de eso van las pedagogías queer en este caso, ¿no? Cómo aterrizar todo esto que está pasando a nivel social, que aquí lo pongo, y lo hemos dicho, el neoliberalismo este atroz, que parece además que si ofreces una respuesta igual a todo el alumnado, quién no se sube al carro es que no quiere, vaya, o sea, yo si ofrezco lo mismo a todo el mundo y tú no llegas, el problema lo tienes tú, ¿no? Esta parte un poco, tenemos una sociedad absolutamente etnocéntrica, racista, tenemos que asumir también que lo somos, que como personas y como docentes, somos racistas, somos LGBTfóbicas, somos machistas, somos capacitistas, claro que sí, porque nos hemos criado en esta sociedad en la que lo es, y no serlo implica un proceso de deconstrucción muy profundo y muchas veces muy complejo y muchas veces, ostras, que en el día a día muy agotador, ¿no? Entonces, una sociedad muy cis-heteropatriarcal, muy LGBTfóbica, que cuando hablas de estos temas, oh, estás hablando de ideología de género, vaya, como que el género ideológico, como que el género binario no fuera ideológico, claro que es ideológico, todo es ideología dentro de la educación, desde la hegemonía o desde la no hegemonía, desde la ruptura, ¿no? De esto también van las pedagogías queer, esta parte de lo hegemónico y lo otro, ¿quiénes somos las otras, no? Entonces, somos una sociedad capacitista, no solamente a nivel institucional, que si una persona viniera con una silla de ruedas, aquí no podría haberse subido, por ejemplo, no me he fijado muy bien si podría siquiera haber entrado a escuchar, ¿no? Pero también capacitista en nuestras miradas, ¿no? Esta mirada de estos cuerpos en los que no queremos ser vistos, ¿no? No queremos, esto lo dice muy bien la gente del Foro de Vida Independiente, ¿no? No queremos ser vulnerables, entonces, no, no, yo sí tengo un hijo con discapacidad de aborto, no, yo para terminar así me suicido, no, por esta idea, ¿no?, de esta sensación como de pena hacia ciertas personas, esto claro que lo tenemos en nuestra cabeza todo el rato, ¿no? Una sociedad gordófoba, edadista, porofóbica, clasista, al final hay un interés, y un interés que yo creo que viene mucho del capitalismo también, un interés en que no nos gustemos, siempre tenemos algo que no nos gusta, o es que estoy gorda o es que tengo celulitis o que estoy flaca o es que soy muy alta o que soy muy baja o es que tengo el pelo rizado o es que tengo... Ponemos a mirar anuncios de la tele, con cualquier cosa de mi cuerpo puedo comprar algo que lo reduzca, vaya, un alisante de pelo, un este para teñirnos las canas, una pomada que a la mañana siguiente ya no tienes celulitis, oye, ¿habéis entrado en esta rueda alguna vez? Claro que sí, claro que sí. Yo cada vez que me pongo a dieta digo, pero tú no eres una gorda empoderada, pero si tu analítica está bien, si tú... ¿Qué necesidad? Pues oye, claro, claro que la tengo, claro que entramos en esta rueda. Entonces esto, todo esto, al final se transmite a la educación, en el sistema educativo desde infantil hasta la uni, ojo, pasando por educación de adultos, se acatan estos mandatos sociales y se transmiten. Al final, y esto ya lo decía Foucault, los centros educativos son un instrumento de represión. Cuando hemos hecho talleres vinculados, queríamos ver cuándo aparecía, en este caso, el insulto homófobo. Nos interesaba ver en qué momento aparecía el insulto homófobo, pero claro, al final vimos cuáles eran los insultos mayoritarios en las escuelas. Y entonces íbamos a centros, ojo, a centros que nos dejaban entrar, que ya es. Por tanto, ya los resultados están sesgados, porque son centros que estos temas los veían como una oportunidad educativa. A otros centros no hemos podido entrar nunca en la vida. O sea, nunca entraremos a un centro concertado, católico, imposible. Hacer un taller sobre diversidad familiar, vaya, me parece más utópico que las pedagogías queer. Entonces, lo que veíamos, ¿qué insulto pensáis que aparece? ¿Cuál es el mayoritario? No es el mayoritario. Gordo. Gordo y gorda no ven nada bueno en ser gordo y gorda. Nada bueno. Ven algo bueno en ser bajito, en ser tal, en algo ven siempre algo positivo. En ser gordo y gorda no ven nada. Los insultos vinculados con el cuerpo son súper potentes. Los insultos vinculados con género, con orientación sexual, son súper potentes. ¿Cuándo pensáis que aparece el insulto maricón? A los cinco años. Pero no como insulto de Juanito le toca el pito a Pablito, no. Sino como el niño que hace cosas de niñas. Decíamos, ¿pero qué es hacer cosas de niñas? No, fíjate, llorar no lo decían. Decían jugar con muñecas, hablar, peinarse y bailar. Y decíamos, ¿qué es hacer cosas de niños? ¿Qué pensáis? Jugar al fútbol y pelearse. Niño que quiere peinarse, mariquita. Niña que quiere jugar al fútbol, marichico, marimacho, mariquita también. Desde los cinco años. Y además les decíamos, ¿pero y esto quién lo manda? Porque decían, no, porque el rosa es de niñas. ¿Y esto quién lo manda? La policía, nos decían en muchos casos. Esto es muy de las pedagogías queer. ¿Dónde situamos la autoridad? ¿Dónde situamos lo normativo? ¿Dónde situamos? Y claro, la autoridad como elemento represivo. Ellos la veían la policía en este caso. Yo decía, ¿pero tú crees que tú vas por la calle y tú vas vestido de rosa y la policía te va a poner una multa? Y entonces había otras voces. Esto era la gente antigua que vestía a sus hijas de rosa, a sus hijos de azul. Digo, si a la gente antigua les vestía con pieles, es verdad. Y terminaban diciéndote, creo que me lo he inventado. Es que nos lo hemos inventado. Claro que nos lo hemos inventado. Pero lo que nos inventamos a nivel social se transmite en las pelis, en todo. Y entonces veíamos muy claramente qué pasaba a nivel social durante diez años de la vida de alguien en una semana, que empezábamos desde los tres años. Íbamos subiendo cuatro años, cinco años, hasta sexto. Y entonces era muy interesante ver cómo todos estos canales normativos se iban impregnando las cabezas y los corazones. Vaya, porque con tres, cuatro años todo va bien. De hecho, les contábamos un cuento de familias variadas. Decíamos, ¿qué familia es más feliz? Había una familia con un papá y una mamá, una mamá sola, un papá solo, dos mamás, dos papás. Decían, la de las dos mamás. Y decíamos, anda, ¿y esto? Porque tienen un perro. No, el dibujante había dibujado un perro en esa familia como podía haber dibujado un loro. Vaya, o sea, la familia más feliz era la que tenía un perro. Pero luego, fijaos, les decíamos, ¿cuál es la familia que soluciona mejor los problemas de la vida diaria? Decían, los dos papás, anda, ¿y esto? Porque llevarán más dinero a casa. Que igual ni siquiera en sus familias esto sucede. Pero es lo que tenemos en el imaginario, ¿no? Es lo que va transmitiendo gota a gota la escuela como institución y también nosotras, docentes, como personas que estamos en el aula, como referencia. Entonces, Preciado y Valder hablan de la primera escuela de violencia de género. O sea, no es que haya violencia de género, que por supuesto es que el género binario en sí mismo es algo violento. El que haya niños que juegan con muñecas en la intimidad pero no se atrevan a hacerlo socialmente, esto es violento. El que haya niñas que no se atrevan a ir con pantalones a clase porque van a tener un rechazo social, esto es violento, claro que es violento. Este género binario que establece unos mandatos que si no los asumes vas a tener, sabes que vas a tener un juicio, ¿no? Y es violento el que tú sepas que vamos a ser sujetos, que hay personas que vamos a ser sujetos juzgables, sujetos risibles, sobre quienes se hacen los chistes, sobre quienes se hace, claro, esto de que ya no me puedo reír de nada, firmado Bertino Borne. ¿Ya no nos podemos reír de nada? ¿Ya no podemos hacer humor de nada? Pregunto. ¿Qué pasa con el humor? ¿Es libertad de expresión? ¿Podemos hacer chistes de maricones? Pregunto. ¿Es divertido o tal? ¿Por hacerlos? Es opresivo, ya te lo digo, te quiero decir, claro. Si yo el chiste lo hago desde la situación de privilegio a la situación de opresión, yo como blanca hago un chiste de personas racializadas, es opresivo. Si yo como mujer hago un chiste de hombres, pues no es opresivo. Porque es diferente si va de arriba a abajo, a de abajo a arriba. Entonces el humor va adentro y entre iguales. Si yo como una bollera hago chistes de bollera, pues mira qué risa nos hemos echado las dos bolleras. Ahora, si como hetero haces un chiste de bolleras, está feo. ¿Por qué? Porque es opresivo. Porque va desde tu situación de privilegio. Esta es la clave de las pedagogías queer también. ¿De qué situaciones de privilegio partimos y ser conscientes de ellas? Primero, porque no sabemos de lo que yo me ría en mi casa, a mí, bueno, pues ya está, me río en mi casa de lo que me permitan. Ahora, si en una relación de poder como la que tenemos, de autoridad, como decían, ¿quién lo manda a la policía? Es que nosotras somos también, de alguna manera, una esta de autoridad, ¿no? Yo hago una actividad siempre al principio, que aquí en este salón no era posible, de venga, nos movemos por el espacio y nos saludamos. Nadie me saluda a mí nunca, nunca. Aunque sea gente de mi misma edad, de mí mismo, aunque sean colegas, profas, que no me saludan. ¿Dónde estamos viendo la autoridad, no? ¿Qué estamos viendo? Y nosotras, claro, que somos autoridad, ¿no? Entonces, y como autoridad, estamos perpetuando quiénes son los sujetos risibles, los sujetos juzgables. Y hay personas que construimos lo que somos sabiendo que somos esto. Porque si yo, cuando os he dicho, ¿qué insulto aparece? Habéis dicho maricón. Yo no os he dicho formas de ser, he dicho insulto. Y cuando hablas de insultos, aparece maricón, aparece bollera, aparece gorda, aparece enano, aparece gafotas. Claro que hay cosas que sabemos que somos insultables, ¿no? Y al final, en todo esto, pues nos encontramos con una escuela súper burocratizada, con un profesorado que no da más, con un currículum gigante que tengo que dar a fin, con aulas masificadas, escuela inclusiva, con 33, venga ya, vale. Entonces, bueno, pues al final las pedagogías queer son utópicas. Pero consiste en buscar puntos de fuga, en buscar algo que digas, ostras, puedo estar haciendo otra cosa, ¿no? Aquí, bueno, si veis así cosas entrecomilladas, son partes del libro. Tengo un libro que es Pedagogías queer, nos arriesgamos a hacer otra educación. Y digo, todo esto no es casual, se ampara desde lo que se establece, desde arriba. Ahora, ¿quiénes hacen el currículum? ¿Cuántas personas trans pensáis que están elaborando los reales decretos? ¿Racializadas? ¿Gitanas? Yo qué sé, con cualquier tipo de diversidades funcionales. Vale, ya está. Pues entonces, ¿qué currículum voy a hacer? Pues esto, un currículum bastante hegemónico y bastante desde arriba, ¿no? Entonces, lo primero que hay que cuestionar, como decía antes el compañero, es el currículum. No es un currículum ni objetivo, ni universal. O sea, que seguimos hablando del descubrimiento de América. O sea, que como si hubiéramos descubierto algo, vaya. Y al final, cuando yo digo y cuando decimos en un centro, atención a la diversidad, ¿qué se nos viene a la cabeza? Venga, tú tienes cara de querer decirlo. No solo cuidado con la diversidad. El plan de atención a la diversidad, ¿a quién va dirigido? A dificultades de aprendizaje. A quienes no llegan al currículum oficial. Bien por diversidades funcionales, bien porque culturalmente haya habido procesos de desescolarización. Eso es la diversidad. Perdona. Hay una autora, si esto que yo os digo os resuena, que se llama Val Flores, que yo os recomiendo que la leáis. Y Val Flores dice, escupo sobre la diversidad. Es decir, escupo sobre el término diversidad, por el daño que ha hecho el término. A nivel educativo, la diversidad es otredad. Otredad. Atención a la otredad. Atención a los que no están dentro. Atención a los que están en otros lugares. Entonces, diversidad no como somos diversas. Vaya, o sea, que yo tengo el pelo rizado, tú lo tienes liso, tú lo llevas recogido, tú eres... No. Eso sería plan de atención al alumnado. Cuando se habla de atención a la diversidad, se está hablando de atención a la diferencia, a la otredad. A quienes estamos fuera de este valor hegemónico que sabemos que estamos fuera. Entonces, y ella dice, escupo sobre la diversidad por el daño que ha hecho el término. Porque además en el término diversidad, si yo hablo de diversidad sexual, de diversidad funcional, yo os digo, es lo mismo, me decíais por ahí, eres cis. ¿Es lo mismo ser cis que ser trans en cuanto a opresiones? Claro que no. Yo tengo colegas, amigas trans que dicen, yo lo primero que hago cuando salgo de casa es mirar si cerca de mi portal puede haber alguien que me dé una paliza. Vaya, esto a mí no me pasa. Es lo mismo, por tanto, si hablamos de diversidades sexuales, claro, pues ahí entramos todos. Entramos los cis, los trans, las heteras, las bolleras, las vilas, no bienes, todo el mundo. Todo el mundo. Cuando lo de diversidad funcional pasa lo mismo. En diversidad funcional entro yo que, oye, pues vaya, pues sí, yo me manejo, yo camino, yo ya si tengo que correr ya es otro cantar. Pero bueno, yo junto con la gente que tenga más dificultades que yo, junto con la gente que va a una seda de ruedas, junto con la gente que lleva gafas, la gente ciega, es lo mismo. Los motivos, ¿es la misma opresión una persona ciega que una persona con gafas? O que una persona, claro que no. Entonces en el término diversidad se enmascaran estas opresiones. Por tanto, hablar de diversidad es hablar de nada, es hablar de otredad por ahora, es hablar de los que estamos fuera, ya está, de los que sabemos que no estamos dentro. Y fijaos, si los principios del sistema educativo de atención a la diversidad, el principio es el de normalización. Guau, que tú buscas en el diccionario la palabra normalización y normalizar es básicamente ir por los canales establecidos desde arriba, ni siquiera de manera asamblearia desde abajo. Yo no digo que no tengo que haber unas normas en un aula, pero las normas tienen que venir desde arriba. Son normas que yo no voy a cumplir o no nos pasa. A ver, cuando tenemos que acatar una norma, depende de quién venga, te dan ganitas de no cumplirla, ¿no? Vaya, lo mismo pasa cuando establecemos una norma desde el adultocentrismo, desde arriba, ¿no? Y normalización es el primer principio de atención a la diversidad. Y luego ya viene integración, inclusión. Decimos que estamos en una escuela inclusiva. Bueno, con 33 por aula, Paquito y Juanito, ¿salís con la PT? Pues esto de inclusión tiene lo justo. Entonces, no es verdad, no estamos en una escuela exclusiva, estamos en una escuela normalizadora, que intenta asimilar la otredad a la hegemonía, vaya. Esto es lo que tenemos. Entonces, claro, ¿por qué hablar de pedagogías queer? Que ahí pongo, tal vez sean utópicas, ya os lo digo, pero invitan a ser libremente, a construir una escuela menos violenta, más vivible, más creativa, menos invisibilizadora y donde poder ser más felices. Al final, es la unión de la pedagogía con lo queer, y de pedagogías transformadoras, transgresoras, libertarias, con lo queer, con toda esta parte de empoderamiento en lo raro. Es esta unión. Entonces, tampoco es que se esté descubriendo aquí la pólvora, pero sí que es la, creo que es la primera vez que se consigue decir, ojo, que hay que visibilizar realidades en clase que no estamos visibilizando, que esto lo vamos a ir viendo. Entonces, de lo que se habla aquí con todas las referencias de pedagogías de la resistencia, antinormativas, porque realmente lo que pretenden básicamente es romper esta norma. No estoy hablando de una pedagogía LGBT, que lo que pretende es, vamos a incluir la diversidad sexual en el proyecto educativo, en el plan de atención a la diversidad. Vamos a ir incluyendo la diversidad sexual. No. Aquí lo que dicen, la norma es violenta. Intentar estar dentro de la norma es muy violento. Hay gente que no va a estar nunca dentro de la norma. Entonces, lo que hay es que intentar desmantelar la norma. Entonces, bueno, pues es un poco pedagogías pues raras, ahí pongo degeneradas, porque es esta parte de cuestionar los géneros binarios, ¿no? Transgresoras, disidentes y sobre todo antiasimilacionistas. Yo no quiero que se me asimile en una hegemonía que a mí me resulta violenta. Entonces, yo no quiero que digas, ay, venga, sí, venga, pasa. Tú sí, tú sí, eres bollera pero mujer. Pues eres blanquita, así no tienes mucha pluma butch, tú sí entras. Ahora, tú eres una persona no binaria, una persona trans que encima se te nota, tú igual no, 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 no es. O sea, no queremos la asimilación en una norma o en una hegemonía donde cabe muy poquita gente, donde la mayoría estamos fuera y donde estar dentro supone también un camino, ostras, que a veces cuesta. Entonces, ¿por qué recurrir a ellas? Lo primero, porque analizan opresiones y privilegios, los nuestros y los de nuestro alumnado. Entonces, lo primero es ver de dónde partimos. Entonces, es fácil ver nuestras opresiones, vaya, porque las tenemos a diario, porque sabemos… Pero también hay que ver estos privilegios que tenemos y que, claro, que son grandes. Y qué relaciones están estableciendo de poder dentro de las aulas, dentro de los sujetos a lo mejor más hegemónicos, frente a aquellos que son otredad. Que muchas veces, en situaciones de acoso, esto se produce. ¿Quién está como más dentro de la hegemonía o parece que está frente a la otredad, frente con el que me puedo meter? Este término tolerancia, tan de… No, sí, yo tolero. Esta parte de una LGBTfobia bastante liberal, de… No, sí, yo tengo amigos gays. Yo hay veces que digo, no, yo tengo amigos heteros. Oye, son majos los heteros, ¿no? Vaya, o sea, esta parte de… Tengo amigos gays, pero… Que hagan lo que quieran, pero en su casa. Pero la mano en la casa de campo. Pero, ¿no? Esta parte del espacio público, ¿no? Entonces, esta parte de tolerancia, oye, cada quien… Entonces, el término tolerancia, regulinchis, solo. Porque parte de esta parte hegemónica de esta relación de subordinación y de poder, de quién tolera a quién. Quiénes están arriba y quiénes están abajo. Y esto es muy importante también. ¿A quién miramos cuando damos clase? ¿A quién damos la palabra cuando damos clase? ¿A quién sabemos que si levanta la mano y va a decir algo? Preferimos que no. Esto es muy importante. Miramos sobre todo a los chicos cuando damos clase. Sobre todo a la gente caucásica. Sobre todo a los españoles. ¿Qué relaciones se establecen? Ostras, esto es muy interesante de ver, ¿no? Desde mi postura. Como profa me da igual en qué nivel, ¿no? Porque, claro, que entramos con unos prejuicios al aula. Vaya, es que si no, no seríamos personas humanas. O sea, ¿qué prejuicios tenemos? ¿Os atrevéis a decir alguno? Las que estáis en infantil, primaria y secundaria. Cuando decís, ostras, pues este año, fíjate, tengo a tres chicos gitanos. A un niño TEA, a dos que están medicados por TDAH y a una niña china. Qué guay este curso, todo lo que voy a aprender. A ver, ¿esto es así? Vale. Ya está. Pues ahí lo dejo. Claro. Claro que tenemos unos prejuicios de base. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos desde la base también de dónde partimos nosotras con nuestros privilegios. Esto es lo primero. Y no es fácil porque van a tambalear cosas. Otro de los puntos, porque educan desde y para la anormalidad. ¿En qué sentido? Ojo, que nos hemos asimilado que, oye, que el DSM tiene razón. Vaya, que los manuales diagnósticos que nos dicen, si usted tiene tres de los siguientes criterios, tiene TDAH. Si usted tiene tres de los siguientes, tiene disforia de género. Yo lo dejé de leer porque tenía muchas cosas todas juntas e incompatibles. Entonces, claro, el DSM, que es con lo que se hace las evaluaciones psicopedagógicas, los criterios diagnósticos, donde etiquetamos a nuestro alumnado, al final se hace en Estados Unidos con gente muy vinculada con las farmacéuticas. Es decir, ¿qué pasa en Estados Unidos con la sanidad? Que no hay sanidad pública. Con lo cual, si algo digo que es una enfermedad, va a tener, lo diagnostico como algo patológico. Encima puedo hacer una pastilla, que tenemos el 20% de alumnado medicado por hiperactividad, ¿eh? Medicaos. Hago una pastilla que esto lo aplaca. Ostras, y esto lo trasladamos a España, tal cual, pim, pam. Y entonces decimos, este niño tiene, yo os animo a leer si tenéis disforia de género. Porque quiere jugar con juguetes del sexo opuesto. ¡Guau! O sea, que asumimos que hay juguetes en función de mi genitalidad. Le gusta la ropa del sexo opuesto. Pues yo es que, siendo un niño que te guste la purpurina, ya está. Oye, que es divertida las cosas estas, que suben y bajan y cambian. A mí me parece una fantasía porque no las hay de adultas, que si no. Entonces, un niño que quiere llevar un tutu y quiere, ya, es un criterio para que tenga disforia de género. Os animo, y os animo a los chicos cis que estáis aquí, a mirar a ver si tenéis disforia premenstrual. Que la tenéis también. Yo esta ciudad la he hecho en clase, dando criterios del DSM, y mogollón de chicos tenían disforia premenstrual. Que también está en el DSM, como si hay un momento en el mes en el que estás... Pero me gusta ser mujer. Entonces, bueno, pues, entonces, esta parte de, a ver, que las categorías no son naturales. Que las categorías son sociales. Y que son categorías que nos valen aquí y ahora. Que estas categorías no eran igual hace 40 años. Que yo tuve un gabinete para chavalería que tenía dificultades en el cole hace 20 años, y no eran las mismas categorías. Y estaba el niño que tenía dificultades para prestarle atención, no sé qué, no sé cuántos, y ahora está el niño TDAH, que yo no digo, que yo no estoy diciendo que no haya chavalería que efectivamente pueda tener... Pero claro, también cómo está organizado el sistema educativo. O sea, somos capaces de estar... ¿Me estáis escuchando todo el rato? No lo creéis ni vosotras. A trozos no. A trozos habéis pensado, pues es verdad, pues yo me puse a dieta no sé qué, y ahí ya te has perdido algo. Claro, o sea, es mentira, y no vais a escuchar a toda la gente las ocho horas, vamos, o sea... Y en cambio se lo pedimos a nuestro alumnado, y encima que se estén quietos, y encima, porque aquí estáis en butacas, y encima sentados, y el niño, la niña, el niñe que se mueve, incomoda. Porque al final, con tanta gente, realmente, si tú te mueves, me estás incomodando. Y esto, hablan mucho de ello las pedagogías CRIP. Las pedagogías CRIP es lo mismo que lo queer, pero aplicado a lo tuyido. Pedagogías tuyidas, pedagogías... Es el empoderamiento tuyido, lisiado, de, a ver, que tenemos millones de cuerpos diferentes, y que aquí solo hay unos cuerpos válidos, ¿no? Y entonces lo que dicen las pedagogías CRIP es, porque tenemos que estar todos sentados ocho horas, que igual hay uno... ¿Cómo estudiáis? Cuando estudiáis en casa, cuando leéis, cuando prestáis, ¿cómo lo hacéis? Lo hacéis sentadas en una mesa, tú te mueves, alguien lo hace en un sofá, alguien se levanta ocho veces a coger mandarinas o chocolate, alguien... Y en cambio, decimos, no, solo estás centrado si me estás mirando todo el rato. Ostras, pero si esto no lo hago yo ni en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto engancha mucho y entonces al final hemos asumido las etiquetas como algo natural. Es algo social. Que si tuviéramos un sistema como el finlandés, con 15 alumnos, alumnas, alumnas por aula, con dos profas, una de apoyo si hay un niño con necesidades, y con clases de 45 minutos y 15 me voy a correr, pues es que igual podríamos hacer otras cosas, claro. Entonces, que también estos foros están guays, claro, porque sales así como... Pero luego te encuentras con lo que te encuentras, ¿no? Que era lo que decías antes y, bueno, pues con esto voy a buscar un rayito de luz que entra por un lado. Pero la realidad es que luego es muy complejo, claro. Y al final, lo que buscan las pedagogías queer es esta reapropiación en lo anormal y este empoderamiento en lo que soy. Es que yo soy esto. Es que yo soy esto. Que sí, que me puedo poner una faja, que puedo ponerme a dieta y que puedo... Pero es que yo soy esto, ¿no? Entonces, esta necesidad de que nuestro alumnado se quiera como son. Demostrar las diferencias como algo positivo. Que no es mejor estar flaco que estar gordo, que no es mejor, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Entonces, esta sería un poco una de las claves, ¿no? Esta educación para la anormalidad, de alguna manera. Porque visibilizan cuerpos y sexualidades. Porque visibilizan que hay un chico trans que se puede embarazar. Porque visibilizan que hay cuerpos intersex. Ojo, que además, hasta el momento, ¿sabéis lo que es un cuerpo intersex? Nacen con genitales, que no es claramente una vulva o no es un clítoris, un pene. Hasta ahora, se mutilaban. Se mutilaban. A la familia le decían, es que mira, tenemos un problema. No, el problema lo tienen tus ojos. No este cuerpo. Porque hay un documental que tiene muchos años y está absolutamente en vigor, del National Geographic. Si ponéis National Geographic Intersex, sale gente mutilada y gente no mutilada. Y sale una mujer que dice, el clítoris, la única función que tiene es dar placer. ¿Qué problema hay si el mío es enorme? ¿Qué problema hay en que haya un genital que no sea claramente una vulva, claramente un pene, más que para tus ojos? Pero claro, ¿cómo educas primero? ¿Cómo registras a esta persona en el registro civil? Primero, es que lo primero es, voy a la administración y digo, ¿qué edad ha tenido usted? Pues mire, es que, ah, no, tiene que decidir. ¿Y qué decido? ¿Es chico o es chica? ¿Qué decido? Pero lo que quiera la persona, la persona acaba de nacer. Y tú, como madre, tienes que tomar la decisión de que le registras como hombre o como mujer, ¿no? Bueno, y luego, lo que dices tú, ¿y cómo le educo? ¿Le pongo lazos? ¿Le pongo falda? ¿Le pongo, ostras? ¿Y le escolarizo? ¿Y qué forma parte? ¿De los niños o de las niñas? O sea, es un todo institucional. Y claro, no nos han dicho que esto existe. ¿Cuántas veces cuando nos han dado el cuerpo humano, o cuando dais el cuerpo humano, dais la posibilidad de intersexualidad? ¿Dais la posibilidad de mujeres con vulva, perdón, mujeres con pene, hombres con vulva? ¿Cuántas veces se nos muestran cuerpos gordos? Pensad en el cuerpo que veíamos cuando el cuerpo humano, ¿qué cuerpo era? ¿Cómo era ese cuerpo? ¿Era blanco o era negro? Era blanco. ¿Cómo más? ¿Era gordo? No, musculado, además, sí, oye, estaba fibrosito y tal. O sea, ¿qué imaginarios estamos creando? Al final no hay un imaginario diferente. Porque aunque queramos hacer cosas diferentes, nos encontramos con un libro de texto, nos encontramos... Yo para encontrar estas imágenes, ostras, es que no es tan fácil, ¿eh? Es que no es tan fácil siquiera cuando tú quieres proponer imágenes distintas. Pero es que esta es la parte del currículum oculto, que no es solamente lo que dice el currículum oficial, que ya de por sí está sesgado. Es que lo que ofrezco como posibilidad es también una posibilidad muy limitada. Y entonces aquí lo que dicen las pedagogías queer, no, no, vamos a visibilizar todos los cuerpos. Porque lo que no visibilizo no existe. Y lo que no existe es lo raro. Entonces, al final, las raras somos las que no estamos en ningún lado. Ni como referente siquiera a nivel de, yo qué sé, de todo, de cuántas mujeres se dan en la literatura, cuántas, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues la posibilidad de visibilizar cuerpos y de visibilizar también sexualidades no normativas. Otra, porque consideran que las identidades no son inamovibles. La identidad no me viene marcada, porque sí. La identidad viene desde fuera, lo primero. Desde la primera eco que te están diciendo, ¿es chico o es chica? En función de si tiene pene o vulva, por ejemplo. Pero la identidad también viene marcada, y esto lo habréis oído mil veces, no solo en el cole, sino en las familias. Puf, es que estás más tímida. No te va, no, no le pregunte, es que es muy tímida. No te va a responder, y tú toda tu vida estás oyendo que eres muy tímida. Y al final dices, pues oye, pues soy tímida, que a mí me lo han dicho toda la vida, ¿no? Es que este es muy malo, es que este es muy, es que está hasta, uy, está más loca a una niña que es muy creativa, que es muy graciosa, que es muy, ¿no? Entonces yo siempre lo digo, yo supe que era gorda en sexto de primaria, de perdón, en primero de primaria, con seis años, nos estábamos cambiando para una obra de teatro, y mi compañera Olga Pérez me miró a las piernas y dijo, ala, y yo dije, ¿qué pasa? Era yo, que no tenía las piernas de todas las niñas, ¿no? Que tenía las piernas más anchas. Ahí yo fui consciente de que yo era otra cosa. Somos conscientes de que somos otra cosa, cuando, yo que sé, vas a una tienda de ropa y te dicen, no, no, esto es la sección de caballeros, o no, no, esto es la sección de no sé qué, o no, uy, no, aquí para ti no, vete a... Nos están diciendo todo el rato lo que somos desde lugares que no somos nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que desnaturalizar también estas categorías, que no dejan de ser categorías sociales y occidentales, ojo. Que si tú te vas a lugares no colonizados, a determinadas tribus, a tribus indígenas, ojo, que hasta las diferencias de género no son binarias, son distintas. Es que lo que nos viene marcado como algo natural, es que, claro, cuando dicen, no, la diferencia entre sexo y género, es que el sexo es biológico y el género es construido, ¿ya? Y es biológico porque hemos decidido que cuando hay una vulva decimos es niña y cuando hay un pene decimos es niño. Podría haber sido, tiene los lóbulos grandes, le caben pendientes, niña, los tiene chiquitillos, niño. Oye, no, pero hemos dado por bueno que esta categoría que hemos establecido de manera cultural la hemos asociado a algo sexual y algo inamovible, ¿no? Y entonces las pedagogías queer dicen, primero, que las siguientes días ven desde arriba y, segundo, que podemos cambiar nuestra identidad, que no pasa nada por fluir, por… Yo siempre digo, yo antes era heterofuncional. Oye, pues yo funcioné de hetero una temporada, bueno, pues ya está, pues he variado, pues que voy a morirme bollera, yo qué sé, yo qué sé. Si mañana viene un tipo de… y digo, guau, pues ahora no. Y entonces, ¿qué pasa? No es válido. Claro que puedo, claro que podemos fluir, ¿no? Entonces, esta posibilidad de, ojo, que viene de arriba y que si fluyes tampoco pasa nada, ¿eh? Esto es muy importante porque entiende la educación como un proceso afectivo. Las aulas están llenas de cuerpos y no hablamos de cuerpos. No se habla de cuerpos, pero somos cuerpo. Y esto engancha con las pedagogías CRIP. Ellos dicen, es el tengo un cuerpo versus soy un cuerpo. Entonces, hay personas discas que se autodenominan como discas en este empoderamiento de lo disca, de yo soy disca, que dicen, no, no, yo no tengo discapacidad, yo soy esto. A mí lo que ves cuando me ves es que voy así. Entonces, no es que yo tenga, no, no, es que yo soy. Entonces, no es que yo tenga sobrepeso. Es que tú, es que a mí me ha llegado a pasar de ir por la calle, un coche con cuatro tíos, bajar la ventanilla y decirme, gorda, y seguir. Es que hay cuestiones corporales que se ven desde lejos. Claro, ahí tú puedes estar muy empoderada, que aquí te han llamado gorda y se han ido y tú no puedes entrar a decir, ¡ay, qué observador, gracias porque no tengo espejo en la casa! No puedes entrar a un debate. Se han ido con el coche corriendo. Claro, ¿y cómo te quedas tú ahí? Entonces, claro que hay diversidades corporales que se ven desde lejos. Entonces, no es que yo tenga, es que yo soy esto, ¿no? Entonces, también, esta parte de cómo organizamos el aula en relación con los cuerpos. ¿Los cuerpos se ven? ¿Interactúan entre ellos? Yo, en el libro hay un momento que pongo de, ostras, lo que sucede en infantil, ¿no? Con las asambleas, con los rincones. Según vamos subiendo en etapas, vamos subiendo el tamaño de las tarimas, ¿no? Yo tengo tarimas en la facultad que me caigo de la tarima y tengo una lesión, seguro, tipo estas. Y tienes que dar la clase desde ahí. Es que esto ya te está situando en un nivel, ¡guau! ¿no? Entonces, ¿cómo están? Que hay veces, pero fijaos, yo doy clase a Educación Social, a Pedagogía, a veces a Magisterio, y les digo, si tuvierais mucho dinero para organizar un aula como quisiérais, ¿qué haríais? ¡Jo! Y muchos te dicen, no, pues hombre, pues como están, están bien, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que empezar a organizar como se organizan en infantil y tener también una colchoneta para lo que decíamos. Es que hay gente que igual aprende bien estando tumbada y que está más… Pasaba con un… Me contaban, ya no recuerdo quién, un chaval con una gran discapacidad, una parálisis cerebral, que él, para mantenerse erguido, ¡ostras! Era… Incluso había que atarle alguna parte, no sé qué, y entonces él estaba en clase así. ¡Jo! Y toda la finalidad de la profesora en ese caso era que estuviera erguido. Y él decía, me cuesta tanto mantenerme erguido, tengo que poner tanto esfuerzo en que mi cuerpo sea normativo o esté en una postura normativa, que no soy capaz de pensar en otra cosa. Que yo soy capaz de enterarme estando encima de la mesa tirado. Y, en cambio, es esta parte de, no, no, es que tienes que estar así porque si no… No, es que hay muchas maneras de… Y entonces, ¿qué está pasando con los cuerpos y qué está pasando con toda la parte afectiva? Que, jolín, que… Yo tengo compas que dicen, yo voy a dar más abrazos y a poner menos partes. Porque es que, al final, lo único que ha entrado es este carácter punitivo, ¿no? Entonces, yo educo de manera punitiva, vaya, que a lo mejor esta parte afectiva, pero, claro, supone también el hablar con el cuerpo cuando no es muy fácil, ¿no? Yo hago también una actividad que en esta de nos saludamos, que hay un momento en el que nos saludamos, yo que sé, de muchas formas. Y como si fueras la vecina, y como si fueras una amiga, y como si fueras no sé qué. Y hay un momento en que digo, os calláis y os saludáis solo con la mirada. Ostras, es incomodísimo eso. Y, además, las miradas son así. Se van saludando así. No hay miradas profundas que digas, te estoy mirando y aquí estás incomodísimo ahora. Y, entonces, les resulta muy incómoda esta parte de la mirada, os saludáis con el tacto. Cuando haya más confianza digo, os saludáis con el olfato. Ostras, con el olfato. No quiere decir que te tenga que oler, ¿no? O sea, con el olfato te puedo oler una muñeca. Pero esta parte es como, porque nos han enseñado que, ojo, que los cuerpos mejor... Entonces, esta parte del amor, ¿no? Bell Hooks habla del amor en el aula, ¿no? Yo tenía un compa, Luis Pumares, que decía, que no pase un año sin que sepas el color de ojos de tus alumnos, sin que les preguntes cómo estás más que cuánto sabes, ¿no? Entonces, esta parte afectiva, que claro, que muchas la aplicamos en el aula, por supuesto, pero que hay veces que no es lo general, ¿no? Y, entonces, ahora he hecho como una pequeña caja de herramientas para que hagáis de, bueno, hacer de tu aula, de tu despacho, de tu centro educativo, de tu lugar de trabajo, un microcosmos de que otra sociedad es posible. Un espacio de seguridad, de confianza, de libertad, de que sepan que contigo, fijaos, es que cuando hemos hecho investigaciones en secundaria de recurrirías a tu profe, a tu profa, si estuvieras sufriendo acoso LGBTfóbico, solo recurrirían un 14%. No nos ven como figuras de referencia. Nos sitúan en esta autoridad que decíamos antes, y en una autoridad punitiva, y, entonces, no, no recurren a ti. ¡Ostras! Entonces, bueno, pues el que muestra es que estás en un lugar seguro. Yo, por ejemplo, en mi despacho, la Complu hizo en su momento un triángulo invertido. Sabéis que una de las claves de este LGBT es un triángulo invertido en relación con lo que pasaban en los campos de concentración, ¿no?, que era el triángulo invertido, y te ponían colores en función de si tú estabas ahí por rojo, por marica, y, entonces, un triángulo invertido con la bandera del orgullo y el logo de la Complu. Yo eso lo tengo en mi despacho, yo y mucha gente. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quiero decir que soy bollera? ¿Qué quiero decir? Os pregunto. Que es un espacio seguro. Como si pongo una bandera racializada, como si pongo un este del pueblo gitano, como si pongo... Es un lugar seguro. No tengo por qué. Yo tengo un compa que dice, no hace falta ser ballena para ser de Greenpeace. Entonces, claro, no hace falta ser bollera, trans, no sé qué, ni hace falta ser latina, ni hace falta tener discapacidad, ni hace falta estar por una lucha, pero ¿qué pasa? Que si yo hablo de la diversidad funcional, si yo hablo de las diversas culturas, no se me pone entredicho, pero si yo hablo de la diversidad sexual, es que igual van a pensar que yo soy bollo. Es que igual no me apetece mucho esto. Bueno, aquí cada cual hará lo que pueda, en función de qué tipo de contrato tienes. Si tu contrato es indefinido o no, si estás en la pública o la privada, si estás... A ver, que necesitamos una nómina. Necesitamos un salario a fin de mes. Entonces, pues depende de cómo estés de fuerte y depende de... Pues bueno, hay días que estás muy activista y te pones la capa de... Y hay otros que dices, ay, mira, hoy no, hoy no. Pues yo igual me monto en un taxi y el señor me dice su marido y digo, sí, sí, ahí le tengo. Yo qué sé. Me voy a poner con el taxista a decirle, no mire usted, porque... Pues no, pues igual hay veces que estás pro y hay otras pues que no, que también nos tenemos que permitir. Hay momentos en los que no puedo. Lo que decías antes es que una parte de las pedagogías queer es que el profesorado también es vulnerable. Entonces, pero claro, esta parte de vulnerabilidad que se coge de las pedagogías CRIP de no queremos ser vulnerables. Es esta idea de que somos independientes, de que somos autónomas. No se habla de esta interdependencia, ¿no? Que además la gente con diversidad funcional dice, joder, se ha hecho una ley de dependencia, pudiendo haber hecho una ley de independencia, ¿no? El ser sujeto dependiente, pero somos sujetos dependientes, os pregunto. Somos sujetos independientes, perdón. Yo no soy independiente, yo dependo de mogollón de cosas, de mogollón de cosas. Desde que mis sobrinas me den bola cuando voy a verlas hasta que yo qué sé. O sea, claro que... Pero es esta parte de... No, no, hay gente independiente y gente... No, es que los profes, las profas también somos vulnerables. Y mostrar la vulnerabilidad en el aula, pues a veces también no es necesario. Pues, chicos, chicas, es que hoy he tenido un mal día. Me he tenido que duchar con agua fría, no sé qué. Estoy un poco revida. Así que, claro, a mí en la facultad me resulta fácil. Yo he pasado por procesos de, mirad, este año me acaba de dejar mi pareja. O se ha muerto mi padre. O me estoy hormonando para una reproducción asistida. Ya me perdonáis si tengo así cambios de humor. Ya está, no pasa nada. Porque además es que... Pero con infantil, primaria y secundaria también hay formas y formas de decir yo soy humana, es que si no vamos a estar siempre en esta parte de arriba, de autoridad. Bueno, entonces, a nivel personal, lo primero, vamos a mirar para adentro, a cuestionarnos nosotras mismas, a ver nuestros prejuicios y a intentar pensar desde otros lugares. Esto no es tan fácil, porque al final lo fácil es hacer lo que han hecho conmigo o lo que yo he visto todo el rato. Hace poco yo tienen que hacer, yo no hago exámenes, tienen que hacer el trabajo que quieran y cuando tengan una aplicabilidad educativa. Y entonces, pues pueden hacer, yo qué sé, un hip hop, un aperfo, un vídeo, un juguete, lo que les dé la gana. Un año me hicieron un trivial pussy. Aquello era fantasía total. Era el trivial, pero no era trivial realmente y entonces tenías de educación sexual integral y entonces tenías tabú, tenías tipo el party, pero con cosas de educación sexual. En lugar de tener un este de quesitos, que ibas poniendo quesitos, era una vulva en 3D que tú según ibas consiguiendo piezas, entonces ponías los labios mayores, los menores, la entrada a la vagina, el clítoris, una fantasía, aquello, esto no sé a qué viene. Ah, y entonces uno de los trabajos que hicieron fue, unas de pedagogía hicieron un cuento infantil vinculado con diversidad funcional y se lo contaban a una niña y la grababan. Y entonces el cuento era de una niña que iba en silla de ruedas y entonces llegaba a unas escaleras y no podía subirlas y entonces le decían a la peque, ¿y tú qué harías? Y dice, ¿qué hacemos si no puedes subir las escaleras? Pues muy fácil, haces unas zapatillas que caminen solas y entonces tú se las pones a la niña y la niña sube las escaleras. Ah, bueno, yo pues mira, buena idea. Esto ningún adulto lo haríamos, pensaríamos esto. El cuento continúa y la niña quiere jugar al fútbol. Y dice, ¿y cómo haces si va en silla de ruedas? Y entonces la niña la mira y dice, pues con las zapatillas, pero tú te lo acabo de decir, pues con las zapatillas. Si en 20 años hay alguien que descubre unas zapatillas que caminan solas, será esta niña. Nos resulta muy difícil pensar desde otros lugares. Lo que os decía de, pues yo haría lo mismo, pues mesas con sillas, yo haría lo mismo, ¿no? Entonces vamos a intentar pensar otras cosas. Porque a lo mejor de cosas muy utópicas sale algo que de repente puedo aplicar. De cosas muy locas sale algo que yo, que de repente puedo aplicar, ¿no? Y luego tener valentía y ganas de hacer otras cosas, que a veces la tienes y a veces no. Y también está bien, de este curso no tengo ganas. Y ya está. Y reflexionar sobre nuestra práctica y sobre nuestras actitudes. Esto es importantísimo, porque somos personas que entamos en un aula y que, pues, le contaba a una compa que me he encontrado, pues es que a mí me han dejado, me han dejado, mi pareja me ha dejado hace un mes y me acabo de mudar esta semana y de repente me encuentro en una casa gigante, yo sola. Claro que influye cuando tú entras en un aula todo eso. Claro que influye. Y decir que no es mentira. Entonces, bueno, pues ya está. Por un lado, mostrarte vulnerable no pasa nada. Y por otro lado, saber de dónde estamos partiendo y qué ganas tengo de hacer otras cosas y qué posibilidades tengo de hacer otras cosas personales, ¿no? A nivel teórico, pues, hombre, si veis un cursito de pedagogías queer, pues os apuntáis. Vaya, porque te van a dar lecturas, te van a dar, también puedes leer tú solita. Porque tú pones pedagogías queer, pues, oye, pues lo que te salga lo lees, ya está. Porque antes sí, que sí en la biblioteca, no, es que estos libros no... Pero ahora vaya, o sea, que es que tenemos Google Académico, Dialnet, no sé qué, tú te metes y tienes mogollón de cosas sobre pedagogías queer. Y Aprendizaje desde la calle, que está pasando en la calle. Vamos a llevar las luchas activistas de la calle al aula. Y yo soy muy fan de los mariclubs de lectura. Pues vamos a juntarnos cuatro colegas, nos leemos un libro y dentro de dos semanas, pues, hablamos sobre el libro y nos damos ideas, ¿no? Lo que decía antes Jaume, de esto lo hacíamos antes de manera... Pues ahora lo hacemos en nuestras casas, ya está, ¿eh? A nivel organizativo, pues vamos a repensar los centros, ¿no? Vamos a ver qué están pasando en los documentos de centro. Cuando preguntamos nombre del padre y nombre de la madre, ostras, pues igual hay que plantearse, ¿no? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Un teléfono de contacto? Pues teléfono de contacto de una persona, ya está, a la que pueda llamar. Que igual no me interesa saber si tiene un padre, una madre, si no, si él... No, me interesará saber momentos X en la vida de una familia que igual están repercutiendo en el ser humano pequeño. Pero a lo mejor hay otras cosas que a lo mejor no tanto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo elaboramos estos formularios, cómo utilizamos este masculino como neutro de la RAE. Pues si hay que empezar a cuestionar canales normativos, pues vamos a ver qué pasa con la RAE, ¿no? Que admite al Móndiga, pero la E, ¡puh! ¿Qué pasa con la E, no? Entonces, bueno, yo una actividad que hago todos los años es dime con qué nombre quieres que te llame y cuál es tu pronombre. Entonces, yo soy Merce, mi pronombre es ella y les digo también, ¿y de qué no se dieron cuenta en el cole? Ostras, y en el cole no se han dado cuenta de muchas cosas, de toda la parte afectiva, y no se han dado cuenta de que sufría bullying, no se han dado cuenta de que, yo qué sé, de que mi hermano se había muerto, no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues qué está pasando. Entonces, vamos a ver los documentos de centro, que ya no es solamente lo que digo, sino que lo estoy escribiendo. Ostras, pues el igual de alumno, puedo poner alumnado. El lugar, o sea, que hay cosas que tampoco son tan difíciles, que no digo que, venga, vamos a utilizar la E, no, pues igual hay cosas que ya tenemos lenguaje como para poder utilizar, ¿no? Y luego también, oye, ¿por qué no? En el proyecto educativo vamos a meter cositas que no sea lo de siempre, pues a lo mejor cosas un poco más transgresoras, ¿no? Los espacios, ¿qué está pasando? ¿Cómo están organizadas las aulas? Los patios, que ahora sí que hay un boom de patios inclusivos, de otro tipo de patios, ¿no? De, claro, un patio que solo tiene un campo de fútbol, claro, los chicos o juegan al fútbol o son nenazas. Y las chicas, si quieren jugar al fútbol, van a estar penalizadas, pero ¿qué espacio se deja a quien no juega al fútbol? Pues para hablar, para peinarse, es que no hay tanto espacio, es que si te metes dentro de la cancha de fútbol tienes un riesgo de vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con los baños? ¡Uy, baños mixtos! En los baños se viola. Pues vamos a ir contra las violaciones, pero no contra los baños mixtos, vaya, que en un baño yo lo que necesito es, el otro día hablaba con una niña trans, yo lo único que necesito es que se cierre con cerrojo y haya papel. Es que es lo que necesito cuando voy al baño, que haya papel y que yo me pueda cerrar. Ya está, ¿qué más necesito? Si al baño viene a hacer pis o caca, no sé, ya está, ¿no? Pues me cierro y hago pis. No necesito baños públicos que, bueno, pues vamos a replantearnos, ¿no? Los formularios que os decía, la vestimenta, nuestros códigos de vestimenta, de no puedes ir con gorra, no puedes ir con no sé cuántos, no puedes ir con el lombrito tal, no puedes ir con... Pues a lo mejor el único código es no puedes ir con discursos de odio en la camiseta. El resto... O sea, que yo he tenido casos en la facultad de alumnas que me han venido y dicen, no, porque me he quitado, pues esto, un este, me he quedado con una camiseta y el profesor me ha dicho, tápate que me estás desconcentrando. Hay quien tiene el problema. Ah, claro. Pero oye, pero tiene toda la legitimidad de decir, oye, tápate que me desconcentras. Oye, chaval, pues haz terapia, yo qué sé. O sea, pues si te desconcentra un... No, bueno. Entonces, estas fórmulas de vestimenta, que al final lo que hacen es normativizar, ¿no? Entonces, es que igual mi seña de identidad es que llevo la gorra un poco caída. Si esto ha pasado con las mascarillas. Si cuando ya se podían quitar las mascarillas, se iban con las mascarillas por aquí, porque como que era su seña de identidad también. Bueno, yo qué sé, vamos a ver, ¿no? En cuanto a contenidos, vamos a cuestionar que el currículum sea algo neutro, que el currículum... Entonces, vamos por lo menos a visibilizar diferentes referentes. Pues es que esta persona es una persona que va a enseñar de ruedas y fijad, y ha hecho ta, 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 ta. O esta persona es una persona trans que mirad que es catedrática en biología. Vamos a visibilizar referentes. Porque si no visibiliza... Es más, si ya nos centramos en la uni, por ejemplo, las normas APA de tienes que citar, si yo digo, Gómez Martínez, ¿en quién pensáis? En un tío, cis y blanco. Entonces, si la persona es racializada, sí, vamos a visibilizarlo. Lo primero, vamos a empezar visibilizando los nombres, y si no, esta persona... Entonces, visibilizar referentes en todo, en las imágenes, en el discurso, en todo, ¿no? Y lo queer no es solo LGBT. Lo queer tiene que ser decolonial y lo queer tiene que ser creep. O sea, no vale lo queer solo como LGBT, pues entonces hablemos de pedagogías LGBT, no de pedagogías queer. Lo queer implica este desmantelamiento de la norma y esta visibilización de la otredad. Y analizar todos estos sesgos etnocéntricos que sigue apareciendo, el descubrimiento de América, que sigue apareciendo, no todas estas cosas, estos sesguitos coloniales, bueno, sesguitos, androcéntricos, todo esto, hay que visibilizarlo en el aula. Lo tengo que dar, pero yo lo puedo dar de muchas maneras. Ahora bien, yo hago también un juego que es un, dos, tres, responda otra vez. Y les digo, en un minuto tenéis que nombrar nombres de autores y autoras de la literatura europea y estadounidense. Buah, pa, 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 pa. Ahora lo mismo, africana. En el mejor de los casos, me dicen si me manda Diki. Pero ¿cuántos diríais vosotras? Es que para formar de otra manera, nos tenemos que formar de otra manera. Claro. Es que si no busco otras cosas, tengo lo que tengo, que es lo que me han dado, que es lo fácil de conseguir, que entonces si quiero hacer otras cosas, tengo que buscar, a ver, en qué tipo de sociedades no hay un patriarcado, en qué sociedades no hay, sí, sí, estoy ahí, estoy. Vale. Y luego, desde las diferentes asignaturas. Estoy dando un taller en Merit Red, que es una librería maravillosa, donde hay mogollón de libros de este tipo, que aquí en Madrid, y hacen envíos a domicilio, que es transfeminista, y estoy dando un taller precisamente de pedagogías queer. Y un profe de mates decía, pues si yo les tengo que poner a hacer un porcentaje, ¿por qué hacer el porcentaje del producto interior bruto que no le importa a nadie? A lo mejor tengo que hacer el porcentaje de, yo qué sé, ¿cuántas personas infectadas de VIH? Es que yo puedo meter muchas cosas. Yo en un problema de mates puedo decir, Pedro se quiere comprar una falda, la falda cuesta 30 euros, y él solo tiene 20. ¿Cuánto dinero le falta para comprarse una falda? Y esto mates. Ya no te digo en literatura, ya no te digo en biología, ya no te digo en historia, en educación física, aquí pongo religión así, perdona, religión todavía, en los centros públicos, en el currículum, o sea, que esto es lo primero que tendríamos que decir, pero aquí no va a venir ningún partido político que diga, la religión en tu iglesia, si todo bien, pero no con mi pasta, ¿no? Bueno, en todas las asignaturas podemos encontrar algo para decir, voy a trabajar esto desde otro lugar, y no hace falta que digamos, hoy hablamos de diversidad sexual, hoy hablamos de, no, esto lo meto de manera pim, 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 bueno, pero para eso también tengo que formarme desde otros lados, ¿no? A nivel metodológico, intentar un lenguaje no excluyente, el masculino no es neutro, no es neutro, entonces yo a principio de curso digo, si nos importa, bueno, si nos importa no, digo, voy a utilizar el femenino por la invisibilidad académica de las mujeres y porque yo doy clases que a lo mejor hay dos chicos, frente a 50 chicas, y entonces digo, bueno, si a los chicos que estáis aquí os incomoda, os lo trabajáis, claro, no lo hemos trabajado nosotras toda la vida, que en el O's entramos todas, no, en el O's no entramos todas, entonces, que no tenemos por qué utilizar todo el rato la A, podemos utilizar la A, luego la O, luego la E, nuestro discurso puede ir variando, no presuponer, le dices a mamá, tú que sabes si yo tengo mamá, tiene novia, que ya también te la E, que con cinco años si tienes novia o novio, luego claro, luego te dejan y dices, la vida en pareja, claro, porque parece que la vida en pareja es el único fin del mundo, ¿no? Entonces, bueno, no presuponer ni con quién viven, ni si son cis o no, ni si son heterosos o no, que no lo sabemos, responder a comentarios, porque la ausencia de respuesta implica la aceptación del comentario, si yo oigo un comentario de eres una nenaza y me callo, implica que estoy aceptando que eso está bien, tratar con el género y el nombre sentidos, si alguien me dice, soy paca, aunque tenga barba, tú eres paca, porque tú me has dicho que eres paca, ya está, a mí hay veces que al principio me costaba un poco, porque yo tengo personas no binarias en clase y me dicen, no, no, yo prefiero que me trates con la E, pues el trabajo me lo hago yo, ya está, y te trato con la E, porque es lo que tú necesitas y porque es lo que tú necesitas para acercarte a mí y para entender que yo soy un lugar seguro, soy una persona segura y soy una persona que te acompaña en el proceso que estés, ¿no? No etiquetar, como decíamos, respetar la intimidad, uy, es que tengo un niño trans, es que antes se llamaba María, no, o sea, respetar la intimidad del alumnado, pensar con el alumnado, esto está muy cogido también de las pedagogías decoloniales, este aprendizaje desde la calle, lo primero, y de pensar con, entonces lo que os decía antes, no es una cuestión de que no haya una norma, pues igual tiene que haber una norma X, de pues yo qué sé, si alguien habla, otra persona se calla, pero estas normas que partan de ellos, que somos súper adultocéntricas, entonces que partan de ver, intentar asambleas diarias, que haya preguntas sin respuesta, que esto nos pasa mucho a las profas, de no es que tengo que tener la respuesta a todo, hija, pues a ver, esto es imposible, pues igual una pregunta sin respuesta no pasa nada y lanzas la respuesta a ver que no, no pasa nada, lo que os decía de más abrazos y menos partes, hablar de todas las realidades en clase, escuchar al alumnado, imaginar otra educación y esto ya lo decían en Barrio Sésamo, sola no puedes con Amiga así, entonces te gerredes, porque efectivamente tú sola, yo cuando estaba sola en la Facultad de Educación de la Complu, era durísimo, ahora somos ya tres, guau, pero luego hay más gente que te dice, jo Merce, vente a mi clase en la de estos temas, entonces sí, a lo mejor no sabes mucho, no tal, pero tienes personas aliadas y tienes personas que cuando a mí me han quitado la pegatina, han destrozado mi nombre y me han escupido en la puerta y yo estoy convencida de que era una profesora y no una alumna, he hecho red y la gente se puso la pegatina, todo el mundo, en mi pasillo, es que a lo mejor sola no puedo, con Amiga así, ¿no? Al final, la omisión de acción, y esto ya lo decía Freire, implica la perpetuación de un sistema que provoca violencias, la educación no es neutra, educar en la neutralidad, implica educar en el valor hegemónico, no hacer otras cosas, implica que damos por buenas las cosas que hay, que damos por bueno el cuento de la sirenita que puedo cambiar de cuerpo por un maromo que he conocido en la playa, implica que damos por bueno el cuento de la bella durmiente que me besa estando dormida, pues me viola estando pedo y ya está, o sea, implica todo esto, implica que no hacer otras cosas, doy por bueno lo que están haciendo, ¿no? Os ponía aquí el mundo raro de Mermel, el mundo raro de Mermel es un material que hemos hecho para infantil primaria y primero de la ESO, trabaja todo esto de manera interseccional, está en internet, editado por comisiones obreras, pero bueno, en su momento nos lo editaron y el mundo raro de Mermel, ponéis el mundo raro de Mermel y hay 14 unidades didácticas donde trabajan, el conocimiento de tu cuerpo, el consentimiento, las relaciones, el no es no que trabajan todas las diversidades de manera interseccional, las culturales, las funcionales, las sexuales, toda la parte de sexismo, el acoso, porque todo forma parte de lo mismo y nada, y termino con el último párrafo del libro, vamos a bajarnos de la tarima, a ver el aula desde abajo, a pintar arcoiris en las paredes, a crear otros espacios, a pensar desde otros lugares, a colectivizar los aprendizajes, a dar voz a nuestro alumnado, a pensar en otras formas de educación y en otros mundos con más luz. Comenzamos provocando desde las prácticas educativas, nos arriesgamos a hacer otra educación. Pues gracias, me he ido tres minutos, perdón, muchas gracias.